El 29 de agosto el gobierno de Australia lanzó un comunicado diciendo que se acabó la COVID visa. Y se lió parda en Australia. ¡Hola, hola! En el vídeo de hoy os traemos un tema súper interesante y que nos habéis pedido mucho. Y además puede servir de ayuda a mucha gente ya que está siendo cada vez más difícil encontrar trabajo aquí en Australia. Si quieres saber por qué nos hemos mudado a este lugar tan remoto en el que estamos viviendo, cómo hemos encontrado este tipo de trabajo o por dónde empezar a buscar trabajo regional, quédate en este vídeo porque te interesa. Pero antes que nada suscríbete si todavía no lo estás. Y dale un buen like porque nos ayuda muchísimo. Pírenos en Instagram para no perderte nada de lo que te mostramos por allí. Contamos también muchas cosas sobre nuestra vida aquí en Australia y sobre nuestros viajes. En definitiva que nos sigas por Instagram y esas cosas que ya sabes. Y ahora sí que sí. ¡Empezamos! Mirad qué bonito. Estamos aquí teniendo un sunset precioso por allí. Y se nos va el sol. Así que tenemos que grabar en dos veces este vídeo. Mucho me temo que sí. Han habido cositas. Bueno, anyway. Han habido días libres que hemos aprovechado para disfrutar. Hemos disfrutado mucho. Y ver nuevos gorges. Vamos a reflexionar un poco juntos sobre cómo es esto de buscar trabajo remoto aquí en Australia. Y nos centraremos también tanto en el sector turístico como en minas y farms. Pero eso sí, tienes que quedarte hasta el final para conocer todos estos tipos de trabajos que nosotros ni siquiera conocíamos. Y te mostraremos también los tips para que apliques a ellos. Primero que todo, ¿cómo están los máquinas? Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es bien, bien, bien. ¿Viste ahí bien? Venga, va a echarme una putilla, venga. Así es como nosotros enfocamos la búsqueda de trabajo nada más llegar a Australia. Pues nosotros llegamos a una gran ciudad, Melbourne, concretamente, para iniciar todos los trámites que teníamos que hacer antes de empezar a trabajar. Básicamente teníamos que comprarnos una tarjeta SIM para el móvil, abrir una cuenta bancaria y sacarnos el TCN, que este es el número que te va a hacer falta para trabajar aquí en Australia. Todos estos trámites los puedes conseguir en menos de dos días. Y en cuanto los tengas, ya puedes empezar la búsqueda de trabajo. Y esperar hasta que te llegue el TCN no importa, porque aquí en Australia, cuando empiezas en un trabajo, tienes hasta 28 días para presentar tu TCN. Y de normal, estos suelen tardar entre dos o tres semanas. Aunque hay a veces que pueden tardar cuatro, pero es un mal menor. Nosotros desde Melbourne ya queríamos empezar a buscar el trabajo regional o remoto que nos serviría para extender la visa al segundo año. Es decir, empezar por ahí para luego no tener que preocuparnos al final del año. Si no sabes muy bien de qué estamos hablando, te dejamos por aquí este vídeo donde explicamos perfectamente todas las condiciones de la visa Work and Holiday para venir aquí a Australia. Todos los requisitos y la forma de aplicar también. Aquí tenemos room service y a veces nos traen botellitas de agua con gas. Gracias, producción. Así que lo primero que hicimos fue preparar un súper buen currículum y empezar a buscar por las islas de la costa este de Australia, las cuales sabíamos que nos servirían para el tema de la extensión. Como hay muchísimos lugares y no sabemos todos los que te pueden servir, aquí tienes que entrar a esta página de Home A First, en donde mirando esta lista sabrás qué lugares a través del código postal te van a servir y así poder ver qué trabajos puedes desempeñar en el sitio al que vayas. Estas islas a las que queríamos ir tenían resorts, restaurantes y en definitiva trabajo relacionado con el turismo. Así que lo que nosotros hacíamos era buscar estos lugares en el Google Maps y contactar directamente con ellos a través de email. Entonces les escribíamos un email, adjuntábamos nuestro currículum y les preguntábamos si necesitaban staff. Y también pues mostrábamos interés por el trabajo. Esta primera vez no entramos en ninguna plataforma de búsqueda de trabajo como por ejemplo Sik, pero es bastante recomendable y de hecho deberías hacerlo. Y tras una semana de búsqueda intensa por fin encontramos trabajo en la isla de Magnetic Island, en un restaurante que estaba a primera línea de playa. Y qué casualidad que teníamos que empezar a trabajar inmediatamente. Allí que nos fuimos rápidamente, compramos vuelos al día siguiente para la otra semana y la única condición que nos pusieron para empezar a trabajar era que nosotros teníamos que buscar un alojamiento donde vivir. Así que nos pusimos manos a la obra por grupos de Facebook, ¿era no? Magnetic Island es una isla de unos 65 kilómetros cuadrados. Parece bastante pequeña, pero al mismo tiempo lo suficientemente grande para encontrar varios tipos de alojamiento y locales donde poder trabajar. El segundo trabajo remoto es el que estamos haciendo actualmente, que estamos aquí en Caricini National Park. Y la realidad es que este trabajo nos costó un poquito más de encontrarlo y ahora os contaremos por qué. Desde Tasmania, que era donde estábamos viviendo, teníamos la cuenta atrás para acabar la extensión de nuestra visa. Y realmente nos daba igual dónde hacer la extensión, así que literalmente buscamos en todos los lugares de Australia. Y es que no tuvimos suerte hasta que nos dimos cuenta que la mejor opción para encontrar un trabajo remoto, o por lo menos en nuestra experiencia, era chequeamos todos los códigos postales en el Google Maps y todos los lugares que nos parecían aceptables para trabajar, buscábamos en ese lugar todos los restaurantes, cafeterías, hoteles, donde pensábamos que podíamos trabajar y tener suerte. Tras varias decenas de emails enviados, recibimos respuesta de solo unos pocos. Así que esto te lo decimos para que no te desmotives cuando no recibes respuesta de los lugares a los que has aplicado, porque esto a veces ocurre. Así que no desistas y continúa con tu búsqueda hasta que tengas suerte. Esta vez es que utilizamos la aplicación de SIC a tope para encontrar trabajo tanto en farms como en minas como de lo que fuera. Pero era bastante difícil que nos cogieran en este tipo de trabajos porque la época buena para buscarlo es en abril-mayo. Y nosotros ya estábamos prácticamente entrando en el mes de julio. Al final tuvimos la gran suerte de que nos contactaron de un resort que estaba en Onslow, pero justamente en este sitio concretamente no necesitaban a nadie. La buena noticia era que tenían otro resort en otro lugar súper cerquita de este. Hola otra vez, un día diferente como podéis observar. Siempre nos pasa. Así que vamos a retomar la conversación que estábamos teniendo el otro día para seguir contándoos. Estábamos hablando sobre que al final por fin nos contactaron de un pueblito que se llama Onslow, que está en la costa de Western Australia. Aquí no, pero tengo otro sitio donde sí que podéis ir a trabajar, que es efectivamente donde hemos terminado trabajando ahora mismo. Y bueno, aquí estamos. Hemos acabado en el eco-retreat del Parque Nacional de Carichini. Así que como nos daba igual un sitio que otro, solo necesitábamos un lugar para poder trabajar y terminar los 88 días. Bueno, pues concretamos una entrevista con la chica y aquí terminamos. Le contamos nuestra experiencia laboral y nada, nos ofreció una oportunidad de trabajo, pero nos dijo que en dos semanas, en realidad en una semana nos necesitaba, pero como estábamos tan lejos le dijimos danos dos semanas para poder despedirnos, despedirnos, dar el notice en el anterior trabajo, etc, etc. Llegamos a Perth, compramos un coche y dos días de viaje hasta aquí arriba, conduciendo. Y bueno chicos, así ha sido como nosotros hemos encontrado estos dos trabajos remotos que hemos tenido hasta la fecha. Otro de los trabajos que puedes realizar para tu extensión aquí en Australia son trabajar en farms o en minas. A nosotros también nos gustaría tener la experiencia de poder trabajar en estos lugares. Y quién sabe, puede que sea el año que viene cuando tengamos que realizar la extensión de los seis meses para el tercer año. Está pegando el sol en toda la cara. ¡Far! Nube, tapaba el sol. Para encontrar trabajo en farms hemos encontrado estas páginas webs donde puedes entrar a buscar la farm donde tú quieras trabajar. Tienes que entrar, buscar alguna oferta que haya, aplicar, dejando tu currículum, etc. Y otra manera también para buscar farms es entrando en Google Maps y pones directamente la palabra farm dependiendo de la zona donde quieras buscar y contactar directamente con la empresa. Tenemos por aquí la página web oficial del gobierno de Harvest Trail. Tenemos la web de Backpackers Job o esta de CBH. Una reclutadora que se ocupa de la cosecha de granos, al menos en Western Australia. Digamos que tú aplicas para esta reclutadora y ellos se encargan de localizar una farm para que tú puedas trabajar allí. Tienes que aplicar antes de julio y aunque no tengas experiencia previa también puedes intentarlo. Que seguramente te vayan a coger para trabajar. Sí, porque los trabajos que hacen allí son muy básicos para la gente que no tiene experiencia. Desde dirigir camiones, dirigir los tractores para que hagan la cosecha. Y ya si te pones a sacarte como licencias para conducir tractores y tal, pues todavía tienes más probabilidades evidentemente de que te contraten. Y como hemos dicho antes, también nos encantaría intentar trabajar en una mina. Entonces, ¿cómo podemos llegar a trabajar en minas? ¿O cómo se le conoce aquí en Australia esto de trabajar en minas? Se conocen por el término de FIFO, que significa Fly In, Fly Out. Pero también son conocidas por el término de Daido, que significa Drive In, Drive Out. Hay como dos formas de llegar a las minas y la de Fly In, Fly Out es a través de un vuelo y la de Daido es a través de Driving. En estos dos casos, el horario habitual es trabajar por dos semanas, como unas 12 horas al día, y tendrás luego una semana libre. Este tipo de trabajos se realizan usualmente en las minas, las cuales están bastante lejos de las ciudades. En estas minas vas a encontrar muchos tipos de trabajos, como housekeeping, mantenimiento, en un bar o en un restaurante, cocina, etc. Y luego hay otros trabajos allí que requieren que te saques unas licencias especiales. Por ejemplo, cuando manejas alguna grúa, excavadoras, etc. Por aquí os dejamos algunos ejemplos de minas que se dedican a la extracción de minerales aquí en Australia. Nuestro consejo cuando estás buscando trabajo es que nunca desistas, ya que la mejor oportunidad puede aparecer en cualquier momento. Y de hecho, es cierto que muchos de estos trabajos remotos te van a surgir a través de una conversación con amigos, con conocidos, con compañeros de piso. Que quizá este tipo de trabajos no te aparezca en ninguna plataforma. Así que es bueno que tengas tus contactos. Para concluir, chicos, tenemos que decir que en Australia hay muchísimo trabajo. Y de hecho, nosotros tenemos un vídeo donde explicamos y damos tips de cómo buscar trabajo en Australia en este 2023. Así que luego de ver este vídeo, pasaros por el otro. Sin embargo, si vas a buscar trabajo en el mismo sitio que todo el mundo y al mismo tiempo, obviamente va a ser un poco más difícil que encuentres. Y si estás buscando trabajo por un tiempo y ves que no te funciona, deberías plantearte cambiar de lugar y quizá también de sistema. Por ejemplo, si estás solamente centrado en buscar o encontrar un trabajo en el centro de la ciudad y no te está saliendo, intenta moverte a los suburbios de esa ciudad. Que no habrá tanta competencia. Y una novedad que os tenemos que contar es que en Australia se ha acabado la opción de la COVID Visa. Entonces, a partir del año que viene, cuando se le acabe la COVID Visa a toda la gente que ya la tienen, muchos de estos tendrán que dejar Australia. Porque muchos de ellos tienen más de 30 años, no tienen opción de la Work and Holiday Visa. ¿Y qué significa que mucha gente deja Australia? Pues que va a haber más oferta de trabajo para todo el mundo. Entonces, digamos que ya no estará tan saturado el mercado laboral. El caso es que dentro de un año seguramente tengamos más facilidades a la hora de encontrar trabajo. Resulta que el día 28 o el 29 de agosto, el gobierno de Australia lanzó un comunicado diciendo que se acabó la COVID Visa. Y se lió parda. En Australia todo el mundo freaking out. Vamos a aplicar a la COVID Visa. Cumplamos o no los requisitos. Vamos a intentarlo. Y Nadia, un par de horas antes, se puso ahí manos a la obra y pudo aplicar por los dos. Porque David trabajaba. Por separado, sí. Cuando nos enteramos de, ups, tenemos que aplicar a la COVID Visa ya o ya. O perdemos la oportunidad. Ojalá haya suerte porque, ¿qué significaría que nos concedieran la COVID Visa? Tendríamos un año más en Australia. Y encima, sí, y encima es gratis. Para la COVID Visa no tenías que pagar. Si vosotros también habéis aplicado esta COVID Visa, nos comentáis. Nos damos ánimos mutuamente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Déjanos en comentarios si tú también has tenido la experiencia de trabajar en algún sitio remoto o en alguna granja o mina. Y cuéntanos tu experiencia, si fue positiva o negativa, si nos recomendarías ir a este tipo de trabajos. Y si nos hemos dejado algo importante por decir, déjanos también en comentarios para no perdernos nada. Suscríbete, dale like y todas esas cosas que nos repetimos más que el ajo aceite. Muchísimas gracias por vernos y apoyarnos porque cada vez esta familia crece más y más y nos podemos estar más felices. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! Hasta la semana que viene. Además, puede servirle de ayuda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Perdón? ¿Quién me ha micro? ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh, es que me carrega la cadira! Un poco... ¡Musquito!